¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Dónde está el fallo? Ellos hicieron una losa, diquelosa, yo la puedo romper. Esto es diquelosa, y yo prácticamente con la mano la quito. Y abajo la están apoyando en absolutamente nada, tierra. Yo aquí, esta losa que se cayó, yo la quito con la mano, porque eso es agua, ahí no hay nada, mire. Y lógicamente me estoy apoyando sobre el agua. Cuando llueve mucho, ¿qué fue lo que pasó? Esto se puso más húmedo, se cayó más fácil, y todo ese muro fue que se fue para acá, y se cayó. Ese es el error. Ahora, este nivel tendió a caerse todavía más, por eso fue que se corteó. La presión del agua iba para allá, no para acá, la gravedad está para acá, y se corteó ahí, y se corteó ahí, se fue el muro con todo. Lo que pasó con aquella columna que está allá. Parecido, entonces ¿qué pasa? Si yo quiero convertir el cáncer en diamante, tengo que entender lo que me está frenando a que yo aproveche esta parte alta, que es esta estructura, no el suelo. Yo quito la estructura, y en este escalonamiento, que tengo que hacerlo, no me voy a salvar de esas, en este muro de contención donde voy a escalonar el terreno, lo convierto en una gran piscina, pero no cuadrada y no curva. Cotas curvas, y hago una piscina Infinity completica, porque ya tengo parte del hoyo. Ya el hoyo lo tengo, si lo hago allá abajo, tengo que sacar material para hacer el hoyo, y pierdo esto. Pero aquí, este muro de contención va porque va, no me voy a poder escapar. Entonces, ya que lo voy a hacer, que me sirva de piscina, y mando a la casa atrás. Entonces, aquí arriba, me paro aquí, y tengo una gran piscina Infinity, de 4 metros, por lo que el dinero me merece de ancho. Y esto se ve aquí, precioso. Este concepto, la misma plataforma, pero bien hecha, abierto, aquí instalado, porque el sol me viene, el suroeste, está para acá, me está dando de espalda. Yo siempre voy a tener, sol aquí, y el espacio lo aprovecho. Pero estos muros ahora mismo, estos muros que se cayeron, no me siento cómodo, con gente aquí. Todos, ¿Y el piso? Esta también, porque este piso, lamentablemente, ya carackeó. O sea, es que el problema no es el piso. ¿Sabe cuál es el problema? Es que, aquí abajo, no hay nada. Entonces, no. ¿Y eso son cosas que le enterraron? Eso, ellos intentaron, hacer lo mismo que allí. Sí, ellos intentaron, ¿sabe qué? Es subir la plataforma, sobre pilote. Con los pilotes, están buscando la piedra, pero por lo que veo, no bajaron mucho, y fue muy poco, porque esos dos pilotes que están ahí, no van a guardar esta plataforma. Entonces, lo que se debe de hacer, es que, si la loza, no tuviera apoyado, sobre la tierra, sino, sobre esos pilotes, no se cae. la loza debe ser un entrepiso, de una cosa. Lo que pasa, es eso, ese muro, ellos lo hicieron abajo, no lo hicieron aquí arriba. Pero se corteó, y si lo hicieron abajo, cuando se partió, ¿dónde está? el peso le va a estar mejor. claro, se va, no, no, no creo que sea la tierra el problema. Esto es aquí, que se cae, y que se desricó, todo eso para allá, todo eso se cayó, y todo eso se fue. No es que el muro está mal, ni la estructura está mal, es que la apoyaron la cimentación mal, el estudio de ejército técnico, no lo hicieron. Y al no hacer el estudio de ejército técnico, no se dio en cuenta, que esto es demasiado arcilloso, muy flojo, y no determinaron, si iba a ser zapata, o si iba a ser viga, o si iba a ser platea, no lo determinaron. Le dijeron, buscan a una gente, pues me sobló a mí, echame un piso y ya. Y si yo comienzo a buscar el acero de esta losa, yo estoy, no hay acero. Si me pongo a buscar el acero de esta losa, no hay acero. Entonces, si no hay acero, y dame ahí un hormigón, ¿qué yo puedo esperar, de lo que no se ve allá abajo? Entonces, ahí es que me preocupa. Ahora, el espacio, es bueno, tiene tamaño, tiene buena orientación del sol, buena brisa, y aquí queda una piscina mucho mejor que allá abajo. Cuando los carros me entran por aquí, lo que necesito es que cuando entren a la casa, al hall de la casa, que se vea la piscina. Yo no quisiera que los carros entran. No, no, la persona. Ellos pueden pasar, se paran aquí, o siguen para allá abajo, como usted me decía. Pero el tema es que entren a la casa, y lo primero que yo vea, sea la piscina flotando, un infinity, es la palabra. Un infinity, una Navidad aquí, ideal. Porque me sirve para las dos cosas, para aguantar la casa, y también, para aprovechar la ubicación. Ahora, ¿es más caro? Sí, es más caro. Ahí vamos. Hay que, hay que tener un puestado a eso, Isabel. Es más caro. Isabel, la opción es. Esa es la opción cara. Es la opción, vamos a intentar, ahora, ¿cuál es la barata? Hacerlo. O aquí abajo, allá abajo. Cuando yo veo los muros, y veo columnas, lo que está, de aquí para arriba, lo que yo puedo ver, no tiene problema. Está bien hecho. Ellos pusieron, una viga de amarre. Lo puedo ver abajo, que se ve un poco de cubierta. Pero, aquí veo cosas que no me gustan. Por ejemplo, esta columna, esta columna que van a ser de apoyo, que amarran, esta, deberían de estar a 3 metros. La separación de este eje. ¡Suscríbete al canal!